La votación que deseo exprese este pleno en favor de esta reforma que proyecta la decisión de las comisiones de asuntos indígenas y de cultura para garantizar que se preserve en la memoria de la sociedad pluricultural mexicana cómo somos una fusión de raíces que ha florecido en un tronco extraordinario en donde la vertiente indígena, la vertiente africana, la vertiente europea y otras nos dan esta pluralidad de naciones que nos constituye con esa extraordinaria fuerza de lo mexicano nos refleja cómo el México del siglo XXI es extraordinariamente diverso y distinto del México de hace apenas un siglo y desde luego del México de hace dos siglos. Por eso, aunque parece un voto menor, es un voto sumamente trascendente porque proyecta cómo a sangre y fuego los mexicanos hemos aprendido a reconocernos en el espejo del pluralismo, los mexicanos hemos aprendido a convivir en nuestra multiplicidad de colores, los mexicanos hemos aprendido a converger y a perdonarnos un coloniaje dramático y violento y a reconocer las voces libertarias de los indígenas que han sabido persistir y de los afromexicanos que han sabido impregnarnos con su color y con su alegría. Por eso, quiero invitarlos a que llenos de orgullo reivindiquemos nuestras raíces indígenas, nuestras raíces afroamericanas, nuestras raíces negras y nuestras raíces europeas y digamos, viva México, este crisol de razas. Muchas gracias.